Tiene como objetivo poder analizar dos fronteras o dos variaciones de fronteras diferentes que me permitan caracterizar qué sucede en un entorno de condición de frontera que tiene, lógicamente, una perpendicularidad, una parte normal o una parte tangencial no tan identificada de forma sencilla, sino que depende de un ángulo. Entonces, el ejercicio se plantea de la siguiente manera. Tenemos una superficie perpendicular y dividido en dos. Bien. A los materiales, a los que les coloco los valores, aunque tenga un color igual, van a ser diferentes los valores. Y pueda llegar a la solución de estos materiales. Entonces, ¿cuántos materiales vamos a tener? Pues vamos a tener una zona número 1 con un epsilon 1 que es 4 veces epsilon sub 0. Voy a colocar valores aleatorios. Una zona número 2 cuyo valor va a ser el aire. Una zona epsilon 3 que va a ser nuevamente 4 veces epsilon sub 0. Y una zona número 4 que va a ser 2 veces epsilon sub 0. En este momento no he colocado materiales. En caso tal de que se necesiten los materiales, pueden acudir a la tabla. Va a tener una frontera metálica en la parte izquierda. Voy a tener una frontera metálica en la parte derecha. Es decir, ahí es donde conectamos los voltajes para lograr excitar ese campo. Y eso es cierto. Pues arranquemos analizando cuáles serían los campos. Partamos de las 11. Entonces vamos a llamar a esta zona número 1. Número 2. Número 3. Número 4. En función de poder darle las condiciones iniciales del ejercicio. Las condiciones iniciales del ejercicio nos van a decir que hay un campo uniforme. Campo eléctrico uniforme. Número 1 que vale menos a sub x combinado más a sub y. Un valor constante. Pequeño pero constante. Y se propone analizar en absolutamente todos los valores. Cuáles son los campos eléctricos en las zonas. Cuáles son las densidades y condiciones iniciales de cárceles metálicas. Y poder resolver toda esa zona desde su punto de vista geométrico. Es importante que caractericen la geometría. Entonces para condiciones específicas del ejercicio. Voy a colocar que su ancho es A. Y su alto es A. Es decir, de aquí y de aquí hay A en la estructura. Completamente cuadrado. Lo que quiere decir que de acá a acá hay A medios. Es simétrica. A medios. Y acá hay A. Claro. Las dimensiones geométricas. Es decir, si ustedes formaran un rectángulo. Tendrían 2 A de ancho por A de al. Y las correspondientes figuras geométricas. Vamos a definir cuántas fronteras hay. Y les vamos a poner un número solamente por orden. Entonces por orden yo les aconsejo nuevamente que primero lo que se tiene que encontrar son las condiciones de frontera y eléctrico y eléctrico. Frontera número 1. En orden. Frontera número 2. Frontera número 3. Y en la parte deléctrico y eléctrico y eléctrico. Frontera número 4. Y frontera número 5. ¿Cuál es la única difícil de encontrar? Pues efectivamente la frontera número 2. Porque tiene una rotación que nosotros no tenemos muy bien. Si eso es cierto, pues arranquemos por la frontera número 1, que es la más sencilla. Entonces, la frontera número 1, es bueno dibujándola, es de estas características. Tiene 4 veces C1 sub 0, y en la parte de abajo tiene solamente C1 sub 0. Conocemos el campo eléctrico, que es menos A sub X y menos A sub Y, así que directamente, es muy sencillo encontrar cuál es el campo tangencial y cuál es el campo normal. Entonces, como nosotros partimos de la idea de que el campo tangencial siempre va en la dirección X, necesitamos girar esto, ¿no? Aquí está la dirección X, es decir, la dirección X está en la dirección tangencial, así que el ángulo de giro es 0, ya no tenemos que hacerle nada, son los mismos valores, solamente identificarlo. Entonces, este es el campo tangencial, y este es el campo normal. Último. De modo tal, que las condiciones de frontera me dicen que el campo tangencial 2 debería ser igual al campo tangencial 1, porque el dieléctrico es dieléctrico, o sea, la dirección así. ¿Bien? Y el D normal 2, que es igual al D normal 1, es igual al 4 veces epsilon sub 0, que es lo que vale el éxilo en la primera zona, multiplicado por 1 en A sub Y. Así que el campo normal 2, viene a ser 4 veces epsilon sub 0, dividido entre el éxilo número 2 en A sub Y. O sea, que esto se convirtió en 4 veces A sub Y. ¿Bien? Olvidemos el signo, que aquí tal vez va a comer. El menos A sub Y. Y el campo número 2, o en la zona número 2, en el eje original no ha girado, no se ha movido. ¿Vale? Menos A sub X, más 4 veces A sub Y. Hemos encontrado el campo eléctrico, y con el campo eléctrico de ahí en adelante vamos a poder encontrar cualquier cosa. Una vez tenemos eso, nos pasamos a la parte difícil que nosotros queríamos trabajar. Y la parte complicada de esto es precisamente poder decir cuál será ahora la frontera, cómo va a actuar la frontera. Si la tenemos acá, ese es el tangencial. ¿Listo? Y conocemos el campo 2, que vale menos AX, más 4 AY. ¿Y cuánto será el 3? Que para nosotros en este momento es desconocido. Entonces, lo primero que partimos es de lo siguiente. Tenemos que tener un origen. Así que ustedes deciden dónde está el origen. ¿Vale? No se puede trasladar el origen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El origen debe mantenerse. No lo podemos... Si lo colocamos acá, el ángulo de giro es hacia arriba, en la parte tangencial. ¿Listo? Si lo colocamos hacia acá, el ángulo puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Miren la rotación que vamos a hacer y la voy a escribir aquí. Los ejes originales. X y Y. Y la frontera que yo quiero analizar es esta. ¿Cuánto se ha roto? Sí. Independiente de que ustedes lo giren FI o menos FI, no importa si ustedes están de aquí para abajo y se quieren rotar, o si están de ahí para arriba y se quieren rotar, lo importante es que giren FI. No importa cómo lo hagan. Si ustedes se colocan aquí, pues girarían menos FI. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tienen varias opciones. Rotar. Menos este ángulo FI. ¿Listo? Rotar este ángulo FI con las características de que, para el que está en azul, el eje tangencial positivo va a quedar acá, mientras que el que está en rojo, el eje tangencial positivo va a quedar acá. Es decir, lo único que va a haber es un cambio de signo. Obedecido, lógicamente, por el ángulo FI. ¿Qué les aconsejo yo? Girenlo siempre en el sentido contrario de merecidas de hacerlo. Hagan que el FI sea positivo. Es más sencillo, para que cuando nos devolvamos sea más, mucho más fácil poder encontrar los resultados. ¿Bien? Ahí ya estoy parado, en ese punto. Voy a decir que Gira FI. Así que el campo 2, caracterizado como tangencial 2, normal 2, porque lo simbolice como vector fila, deberá ser igual a vector fila G de X menos 1. Solamente coloco en la mano de tú, porque ya nosotros dijimos que colocaba 4, por la matriz de rotación, que sería coseno de FI, seno de FI, menos seno de FI, coseno de FI. Esto ya lo conocen. Pregunta, ¿cuánto vale FI? Pues eso sí lo tenemos que caracterizar en función de sus dimensiones geométricas. Entonces, ¿cómo encontramos FI? Aquí lo encontramos, muy sencillo, pues recordamos que las dimensiones geométricas eran A de ancho por A medios de alta. ¿Bien? Así que lo podemos encontrar directamente con la tangente inversa. La tangente a la menos 1 de la parte que está subiendo o en la altura versus la que está en diacente. Entonces, lo que está puesto vale A medios. Y lo que está paralelo vale A. La tangente a la menos 1 queda a medios dividido en A es igual a la tangente inversa en medios. ¿Listo? Y como estamos girando positivo, ojo con esto, porque miramos positivo. Entonces, dos medios. Si giráramos por la parte de abajo sería tangente a la menos 1 o de menos ese valor. Cuando ustedes lógicamente hacen esto, pues su correspondiente cálculo pueden ser que tengan más LAB o que lo tengan automatizado y solamente le metan los valores que sean Excel, que sean lo que ustedes quieran, les va a dar inmediatamente el siguiente resultado. Entonces, a la menos 1 lo vamos a hacer en grados, ¿bien? Para que ustedes lo puedan observar. De un mes. Entonces, a la menos 1 y 1 medio les da 26.56 grados. Entonces, 26,56 grados. ¿Pudienen hacerlo en radiales? Sí, pueden hacerlo perfectamente. Si ustedes lo hicieran en radiales tienen que tener mucho cuidado en este caso cuando utilicen la calculadora y en radiales les daría 0.46, 36 radiales. Solamente es cuestión de cuidado incluso en las funciones que utilicen en Maldad o en la función que utilicen en Excel o en la función que utilicen en el programa que ustedes deseen o en la calculadora. O que están radiales, o que están en grados. ¿Por qué? Porque más adelante lo van a tener que utilizar. ¿Cuándo? Cuando ustedes hagan la matriz de rotación. Entonces, en el momento en que ustedes hacen esa matriz de rotación se van a dar cuenta que eso les va a quedar igual a menos 1 4 multiplicado por la matriz de rotación voy a colocar directamente los valores coseno de 26 grados menos seno de 26 grados. Entonces el coseno de 26 grados es .89 44 .89 44 esto lo hice directamente con Maldad y el seno .47 yo lo estoy trabajando en radianes que da .44 72 .44 72 Una vez efectuado básicamente su cálculo el vector civil el vector columna entonces este por este más este por este en la primera posición y este por este más este por este en su segunda posición obtendrán como resultado entonces el resultado que se obtiene es .8944 para la parte tangencial número 2 y 4.02 para la parte normal que en este caso es la dirección que nos dejo no perder de vista bien que esta es la dirección tan esencial y esta es la dirección normal es decir aquí ya descompuse en cada uno de mis valores los resultados que acabo de obtener bien entonces una vez continúo con esto bien entonces obtengo los resultados para tangencial y para normal y lo único que tengo que hacer es continuar con el mismo procedimiento porque ya ubiqué nuevamente tangencial normal paso a las ecuaciones de normal 1 igual a de normal 2 de normal 1 igual a de normal 2 y me queda entonces como estoy en la zona 2 y voy a pasar a la zona 3 o sea no lo pierdan de vista me queda que de tangencial 3 igual a de tangencial 2 por lo tanto de tangencial 3 en el nuevo sistema por favor no pierdan de vista eso fue lo que encontramos vea punto 8944 en la dirección tangencial ojo con eso porque punto 8944 en la dirección tangencial debería devolverse al nuevo sistema ahorita nos va a pasar porque cambiamos de frontera pero esto es el tangencial 1 la dirección tangencial 1 está de la siguiente manera tangencial 1 versus normal 1 así están los vectores deben ir simbolizándolos de lo contrario van a perder de vista cuál es el ángulo de giro que estamos haciendo bien no lo olviden de normal 3 debería ser igual a de normal 2 y si nosotros tenemos en cuenta pues esto será epsilon 2 multiplicado por e normal 2 para nuestro caso nosotros a nosotros nos dio 4.02 como e normal 2 así que lo único que hacemos es reemplazar ese epsilon 2 que era ahora nos recordamos epsilon 2 era epsilon sub 0 y me quedará epsilon sub 0 por e normal 2 que es 4.02 en que dirección no lo pierdan en la dirección normal 1 no es ni la dirección x ni la dirección y ni en la dirección x en la dirección normal 1 cada dirección por efecto del ángulo cambia totalmente aquí estamos rotando todo totalmente así que el de normal 3 que es epsilon 3 multiplicado por el campo normal 3 es igual a 4.02 epsilon sub 0 en la dirección normal 1 no lo perdamos de vista y lo que queríamos encontrar era el campo normal 3 el campo normal 3 es 4.01 dividido entre epsilon 3 que para nosotros en el caso creo que es 4 vamos a verificarlo y aquí está es 4 4 dividido entre 4 veces el chilo sub 0 a normal 1 dando como resultado que el campo normal 3 sufrió una ligera variación de aproximadamente 1.005 bien en la dirección a normal 1 no perder la vista a normal 1 el hecho de que aquí me dé 1.005 anormal 1 no significa que sea exactamente igual a este menos 1 en la dirección y porque las direcciones son diferentes si yo me devolviera ese ángulo menos phi que lo hago encontrando la matriz inversa de esto es decir multiplicando por la matriz de rotación que es lo que llamamos la matriz que acabo de encontrar coseno seno ustedes encontrarían que este no es de 1.05 una parte de ese 1.005 pues tendría a y una parte de ese 1.005 pertenecía a x a continuación van a notar ese cambio una vez tenemos eso nosotros ya sabemos entonces que el campo 3 es 0.89 voy a llegar a solamente dos islas decimales a tangencial 1 en la dirección positiva más 1 en la dirección normal 1 positiva no olviden mírense donde está la normal 1 y la tangencial 1 cuando cambiamos de frontera ustedes observarán una particular y ahí es aquí donde está el ejercicio al llegar lógicamente a la siguiente frontera ustedes tendrán la frontera de la que veníamos y vamos a cambiar a una frontera vertical esta será nuestra nueva frontera los ejes que traíamos originalmente deben simbolizarlos vienen en esta posición y tenemos dos opciones o devolverlo o rotarlo completamente ustedes lo decían yo prefiero rotarlo completamente para que ustedes observen qué pasa voy a rotarlo de este ángulo de modo tal que el nuevo eje va a quedar así y así entonces a este le llamaba tangencial 1 normal 1 giro tangencial 1 perdón tangencial 2 normal 2 esta es la rotación que produce lo que o que se provoca sobre esos ejes y eso es cierto y tenemos esa rotación automáticamente comprobada nosotros ya sabemos cuáles serán los resultados la pregunta es ¿cuánto vale este ángulo? entonces vale 180 vale lo que me faltaba aquí yo lo puedo calcular directamente como 180 me va a dar como resultado entonces que el ángulo fin va a ser 180 lo voy a simbolizar en colores para que ustedes lo vean esto es una cuestión de análisis esto es 180 el ángulo de la rotación que yo decía más el ángulo que me faltaba aquí pero ese ya lo había calculado entonces es 180 más lo que me faltaba como en el anterior me dio 26 grados recuerden que el ángulo que yo gire aquí fue 26 grados pues automáticamente conozco el restante que es 63 grados es decir este ángulo vale 63 grados del anterior ejercicio o sea que el ángulo que estoy girando aquí son 243 grados y hago ese mismo cálculo con los valores que ya tenía para no tener que devolverme al eje real al eje XY y luego volver a hacer el cambio a tangencial normal nuevo sino que de una vez voy a girar ya estoy en la posición en azul iremos a la posición en rojo es lo que quiero hacer y para eso debo girar 243 grados y no perder de vista cuál es mi valor tangencial normal porque en algún escenario es posible que me digan venga y en función de XY cuáles eran todos los campos entonces tengo todos que devolverlos al eje XY que es nuestra referencia y eso es cierto pues entonces lo único que hago es aplicar la matriz de la rotación entonces me quedan los valores de matriz de la rotación que me dieron el resultado .89 y 1 no olviden colocar el orden .89 y 1 debería ser igual a perdón la próxima que no quedo en contra tangencial y normal debería ser igual a .89 y 1 en las direcciones que tenía por el ángulo que quiero allá en contra de una vez voy a colocar coseno seno menos coseno seno entonces ustedes van a encontrar que el coseno de 243 grados es .454 o sea que ya conozco que también menos .454 y el seno en grados no lo olviden estoy calculando en grados de 243 debería ser .89 .891 menos .891 bien multiplican la matriz y obtienen como resultado entonces lógicamente aquí hay un cambio de símbolo y la aplicación menos por menos me da más porque es coseno recordarlo coseno fi menos seno fi coseno fi perdón seno fi coseno fi que es la matriz de rotación a esto le llamo matriz de rotación cuando hago los cálculos me da menos 1.29 en la dirección tangencial y 1.24 yo me mantengo en el orden en la dirección normal y vuelvo a aplicar las condiciones de frontera no olviden estamos en una condición de frontera vertical vamos en la condición de frontera número 3 así que la condición de frontera me da menos 1.29 en la dirección tangencial debería ser igual a et tangencial 4 porque hoy en el material 4 en la dirección a subtangencial estamos trabajando en ese momento que para nuestro caso se da la dirección tangencial número 2 para el caso de la D normal la D normal 4 con la que venimos trabajando debería ser igual a la D normal 3 entonces la D normal 4 es igual a la D normal 3 y la D normal 3 viene simbolizada como el épsilon que no se había afectado por la variación del ángulo como épsilon 3 multiplicado por E normal 3 entonces me da épsilon normal 3 que para nuestro caso va a ser el anterior el épsilon 3 y el normal 3 en un segundo el épsilon 3 el épsilon 3 vale 4 veces el épsilon sub 0 y el épsilon 4 vale 2 veces el épsilon sub 0 entonces vale 4 veces el épsilon sub 0 multiplicado por el normal 3 que es 1.24 ¿bien? pues tenemos un segundo y ya nos la entonces nosotros ya tenemos solucionado nuestro valor de Dn4 pero lo que tenemos que calcular es N4 el valor de N4 si el que me interesa es épsilon 4 perdón Dn4 que sería 4 épsilon sub 0 por 1.24 en la dirección normal 4 lógicamente dividido en 2 épsilon sub 0 ¿por qué 2? porque son las condiciones del ejercicio así que esto me da 2 por 1.24 es decir 2.48 en la dirección sub normal 4 ya tenemos los valores pero ojo no perdamos de vista que ese 2.48 está en la dirección normal 2 es decir que si lo lleváramos a un escenario XY ese 2.48 estaría 2.48 en la dirección X y el A tangencial estaría en menos 1.29 en la dirección menos Y así sería 1.29 en la dirección Y cuando nos devolvamos pero en un momento no lo necesitamos pasamos a la siguiente etapa que sería calcular nuestras condiciones de frontera metálicas para las condiciones de frontera metálicas hay que tener una especial cuidado pues la primera la primera es muy sencilla ¿no? porque tenemos el campo del que arrancamos y el material metálico del que partimos entonces voy a volverme al planteamiento del ejercicio para que ustedes lo observen la que estoy hallando es la número 4 ¿bien? esta condición de frontera entonces yo conocía el campo eléctrico estaba en el eje XY menos A sub X más A sub Y solamente coloco aquí menos A sub X más A sub Y y automáticamente yo ya sé cuál es la condición de frontera que vamos a tener entonces así acá va el delta de S Mientras que la dirección de los ejes es X y Y solamente es cuestión de que tenga mucho cuidado esta es la dirección X esta es la dirección Y lo que quiere decir que van en dirección contraria eso recuerden que es muy importante recordamos que la parte tangencial a este ejercicio era la dirección Y y la parte normal a este ejercicio es la dirección X de modo tal que pudiésemos encontrar directamente que es 2 sub S como de normal 1 igual a Epsilon 1 que era 4 veces Epsilon 0 multiplicado por el normal que sería menos 1 bien y eso me da en dirección negativa ¿Por qué en dirección negativa? Observe el nivel el X o la dirección normal va en contra de la dirección 2 sub S así que por el producto escalar ¿qué hacemos? esto me da más 4 veces Epsilon 0 Coulomb 2 cuadrado cosa que no sucede cuando analizamos la frontera número 5 en la frontera número 5 vamos a tener el material ojo con los ejes porque aquí va a ser importante la dirección de los ejes aquí nosotros siempre tenemos que decir que hacia aquí va saliendo el delta S siempre es una convención que nosotros manejamos desde el inicio del curso y tampoco tenemos esa convención pues nosotros nos damos cuenta cuenta de manera automática de cuál será nuestro trabajo entonces recordamos el resultado que encontramos el resultado era 2.48 en la normal 1.29 en la tangencial es aproximadamente el tablo para colocarlo 1.29 2.48 entonces el campo es 1.29 en la tangencial y 2.48 en la normal negativos ¿qué es tangencial y qué es normal? pues recordemos cuáles eran los ejes aquí es donde está la importancia de manejar los ejes miren los ejes que dirección tenían el normal va a la derecha y el tangencial va hacia abajo el normal va a la derecha y el tangencial va hacia abajo lo que quiere decir que el que impacta directamente la frontera metálica para no tener que hacer nuevamente la condición de la patrulla rotación sino hacerlo por análisis directo es la parte tangencial ¿listo? el que impacte ¿bien? el que queda normal a la frontera normal a la frontera que es una redundante en este momento es el tangencial así que me queda que de normal 5 ¿cierto? que es igual al rossu vs debería ser igual a menos 1.29 por el valor del material que yo tenga en este punto el valor del material es 2 veces epsilon sub 0 2 veces epsilon sub 0 y me queda 2 veces epsilon sub 0 como son paralelos miren van en la misma dirección entonces se mantiene la dirección positiva por menos 1.29 que es una dirección que está impactando de manera perpendicular a la superficie así que rossu que era el objetivo porque queríamos llegar le da menos 2.58 veces epsilon sub 0 coulombs m2 y hemos solucionado el ejercicio de manera completa lo que se tiene que hacer es implementar en un programa de cálculo llames excel llames mal lab me gustaría que fuese en mal lab ojalá tipo un formulario que reciba el campo el campo x el campo y y me entregue el campo tangencial y el campo normal entonces cuáles son los campos de ingreso la dirección en x la magnitud de lo que va en x la magnitud de lo que va en y y el ángulo y me tiene que devolver la magnitud del tangencial la magnitud del normal si fuese posible sería magnífico que ustedes lo hicieran en etapas y me fuesen manteniendo la dirección de las flechas para que los oriente hacia donde están trabajando en función del número de la frontera ese tendrán que subirlo yo les pongo las condiciones en el aula virtual como mínimo que haga el cálculo de uno solo reciba x y el ángulo y me devuelva tangencial de normal en una magnitud de rotación tendrán que subirme el archivo al aula virtual ABA que habilitaré en este nuevo que室 que室